El director de Tungaime, si hace años atrás cuando la compañía canadiense EXA vino a la ciudad de Zamora había ofrecido a la provincia de Zamora Chinchipe, había ofrecido el trato justo, como era el lema de esta compañía EXA el trato justo con la naturaleza, el trato justo con la gente, el trato justo con el pueblo con los pueblos ancestrales de esta tierra, de este país, de esta provincia de Zamora Chinchipe lamentablemente en el paso del tiempo con los inconvenientes que tuvieron estas empresas canadienses tuvieron que abandonar el proyecto y entregarle, venderle a la empresa china que hoy está ocupando los territorios de Tungaime lamentablemente nadie supo del contrato, nadie supo de en qué términos se dio el contrato de explotación para la compañía EXA yo creo que no están cumpliendo con el trato justo con la naturaleza, no están cumpliendo con el trato justo con la gente se dice que ni siquiera la soberanía de nuestro territorio es respetada porque en realidad el medio ambiente va a revisar y parece que no le abran las puertas para poder hacer las inspecciones y esto tenemos que investigar, averiguar, ya es hora de que el Ecuador, el pueblo ecuatoriano, el presidente de la república tome cartas en el asunto directamente, si bien es cierto han dado 100 millones de regalías anticipadas 100 millones en las cuales el gobierno nacional ha hecho inversión y nuestra provincia ha hecho inversión en escenarios educativos, deportivos, recreativos, en fin, en hospital e incluso ha aportado al desarrollo de esta provincia en Chile pero no podemos dejar pasar por alto la destrucción de la naturaleza como lo están haciendo ese no era el trato justo, ese no era el compromiso de la compañía de los chinos ese no era el compromiso de las compañías mineras si bien es cierto respaldamos en algún instante como medio de comunicación se respaldó el proyecto mirador pero no estaban en esas condiciones hoy se está haciendo lo que no estaba previsto vemos en las imágenes y fotografías la destrucción de la naturaleza miles de árboles donde ahí habitan animales, donde habitan y ese no era el sector, no era lo que nos indicaron no era lo que nos pusieron en la mesa para poder apoyar a la minería de la EXA hoy se está haciendo lo que no estaba previsto señores del medio ambiente si ustedes quieren el respaldo del pueblo para entrar a EXA pues lo van a tener yo sé que el Cantón, el PAN, el Yanzaz, el Zamora y todos se van a unir para poder entrar a ese campamento y poder hacer la revisión y hacer los informes respectivos para comprobar si es que la compañía EXA está haciendo uso legítimo de la licencia ambiental o está siguiendo los lineamientos y las normativas de nuestro país no podemos esperar a que cuando ya esté todo destruido decir por qué lo hicieron, ahora cómo lo van a reparar tenemos que ir todos a buscar esa solución porque a la gente tampoco la están tratando acaso porque han construido una vía que llega al campamento incluso pasan por al lado del pueblo de Tundayme ni siquiera pasan por el centro de Tundayme Tundayme está lleno de baches, lleno de huecos no hay progreso en esa parroquia lo acaba de decir, no está contenta la gente de Tundayme no está contenta la gente de la zona de influencia serán dos o tres o cuatro personas que hayan recibido beneficio hay que también manifestar al Ministerio de Relaciones Laborales que haga una investigación minuciosa para que revise si están cumpliendo con la normativa en cuanto al contrato con los trabajadores al trato con los trabajadores si están utilizando el 80% de la mano de obra que rige la ley ecuatoriana no porque son de la China van a venir a querer a los ecuatorianos a humillarnos no señor, es hora es momento de que verdaderamente se haga una defensa de Zamora se haga una defensa del territorio ecuatoriano de Zamora Chinchible si tienen que explotar el cobre de Tundayme que lo hagan pero que lo hagan respetando la normativa y por supuesto entregándole al pueblo el trato justo que ofrecieron cuando vinieron esas empresas